La actriz Donostiarra cumplió ayer 42 años y, de entre todas las felicitaciones que se han hecho públicas dedicadas a Miren y Barguren, una de las que más sorprendió fue la que hizo Paco León. El actor, quien compartió con Miren y Barguren las cinco últimas temporadas de Aida, subió una foto de ella semidesnuda con un texto felicitándola. La fotografía fue censurada en primera instancia por Instagram, pero luego rectificó y el actor lo celebró. Tu publicación se ha eliminado. Tu publicación infringe nuestras normas sobre servicios sexuales para adultos, fue la explicación de Instagram. Sin embargo Paco León no estaba conforme con esta decisión y pidió que se revisara. El actor finalmente se salió con la suya y lo festejó comentando la fotografía que él mismo publicó, Instagram y ha rectificado. ¡Yuju!, escribió. Paco León, hoy cumpleaños este monumento de mujer las temporadas que ambos actores compartieron en Aida sirvieron para que se creara un vínculo de amistad entre ellos que todavía perdura. Paco León felicitó a Miren y Barguren demostrando todo el cariño que le tiene con un emotivo mensaje. Hoy cumpleaños este monumento de mujer. En esta foto de Camerino esta actriz superdotada se muestra modo vedette, pero podría hacerlo modo caganer, modo bebé o modo ed. Ella puede todo. Lo mejor que te puede pasar si te dedicas a esto se llama Miren y Barguren. Que cumplas muchos más y que yo esté cerca. Te quiero, escribió Paco León, la felicitación de Alberto Caballero, Gloria de Euskadi. Por otro lado, la pareja de Miren y Barguren, Alberto Caballero también tenía otra fotografía especial para felicitarla por su cumpleaños. Caballero, quien es creador de La que se avecina, serie donde también apareció Miren publicó dos fotos. En la primera, aparece Miren y Barguren con un casco rosa y con la mirada perdida. Hoy ella cumple años. Felicidades, Gloria de Euskadi. Me gusto de ti, escribió Alberto Caballero. En la segunda fotografía aparecen los dos en una actitud más cariñosa. Ahora ya nos ponemos serios. Felicidades, Love, escribió el productor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.